Bienvenidos a todos a una nueva edición de música en la redacción. Ahora nos toca ir hacia España en la música de Marlango. Esta canción se llama Lo que sueñas vuela. Es del disco anterior. Se llama Un día extraordinario. Hoy es un día extraordinario. Gracias por venir a escucharnos cantar. Paseando sin correr. Despacito, sin tiempo que ganar. Caminando sin pensar. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tengo tanto. Voy a inventar los mapas. Y a viajar por el mantel. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo. 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 Vuelan, lo que sueñas, vuelan Si estás seco bebo, si se desborda remo Quiero lo que tengo, lo que sueñas, vuela Nadaré en vasos de agua, volaré en mil pedazos Saltaré en cada charco, tiempo al tiempo Lo que sueñas, vuela 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 Gracias.